José Martín Campos Aburto, presunto femicida de la adolescente de iniciales JKRP, laboraba en Chichigalpa como taxista a pesar de tener antecedentes por violación y tráfico de drogas. El caso logró no solo poner en evidencia una vez más la violencia a la que están sometidas las mujeres en el país, sino también el grave problema de inseguridad en el servicio de transporte selectivo a nivel nacional y que se ha agudizado en este año, según el presidente de Fénico Taxi, por falta de regulación en el sector. Nosotros consideramos que esto se debe a la falta de control de parte de las autoridades reguladoras. Mucho se habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como concesionarios y sí hay una responsabilidad, pero la ley establece que este ente regulador debe garantizar que los usuarios reciban un servicio de calidad, con seguridad y a una tarifa justa. Lamentablemente ni la Policía Nacional, ni las alcaldías en los departamentos, ni el IRTRAM en Managua han hecho ningún esfuerzo en esta dirección. Te das cuenta de que hay todo un sistema coludido de corrupción que no está prestando atención a otras circunstancias que se pueden dar en el ambiente. No está prestando atención a que puede convertirse en una situación de riesgo para otras víctimas. El otro taxista que también agredió a la muchacha que vendía aquí en la cercanía del hospital militar fue dejado en libertad también y tiene antecedentes. Fíjate que eso es un tema que debe de partirse primero de quien emite una licencia, un permiso para que ese conductor esté operando. Uno. Dos. Que el cooperado, porque muchas estamos hablando de cadetes que andan en una presentación inadecuada, andan a veces en estado alcohólico, ¿verdad? Y que muchas veces la gente no se da cuenta al momento que va a montarse a un auto. Hay que exigirle más a la policía y a las autoridades competentes darle seguridad al ciudadano, porque andan mucha gente poniendo en desprestigio este noble trabajo de los taxistas, ¿verdad? Porque andan cadetes que dejan mucho de que sea su comportamiento, incluso a veces andan hasta delincuentes, pues. El directivo aseguró que el sector ha hecho esfuerzo en vano para sensibilizar a las autoridades sobre este tema, pues hace cuatro años las cooperativas de taxi, en conjunto con el Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua y la Policía Nacional, capacitaron a más de 9.000 conductores de taxi y concesionarios, a los que se les hizo una investigación de antecedentes en los registros de la policía para poder avalar la emisión de un carnet como medida de seguridad para el usuario. Lamentablemente, las autoridades, ni la policía ni el IRTRAMA jamás emitieron los carnets. Se pagaron casi 4.000 carnets, eso significaba casi medio millón de Córdoba que se entregaron al IRTRAMA y nunca fueron entregados estos carnets. Hemos insistido en reiteradas ocasiones con el IRTRAMA de que debe haber un área donde haya un registro centralizado de los conductores que prestan el servicio. Es decir, ningún conductor de taxi debería de andar brindando el servicio si previamente no pasa por un proceso de capacitación e investigación. La situación se agrava, según Almendares, porque en el sistema actualmente existen alrededor de 4.000 concesionarios individuales que asignan el taxi a cualquier cadete. En el caso nuestro, como federación, los medios han podido ver que nosotros hemos venido haciendo esfuerzos de capacitación con nuestros conductores, con nuestros concesionarios, hemos hecho un esfuerzo de renovación de flota vehicular y para que un conductor ingrese a una de las cooperativas nuestras a brindar el servicio, de previo se les piden ciertos requisitos, es decir, su licencia de conducir, su celda de identidad, el récord de policía y que algunos de los compañeros que ya están en el sistema los recomienden. ¿Eso qué genera? Genera, digamos, un filtro, ¿verdad? Que minimiza el riesgo de que se nos infiltren delincuentes. Es una responsabilidad compartida. Autoridades, policía, cooperativas y usuarios. El usuario tener el cuidado, desde luego. Si usted ve que una persona que anda, su identificación es muy en condiciones dudosas o su aspecto dudoso, usted ni siquiera se monte en ese taxi. De acuerdo al presidente de Fénico Taxi, a la fecha el IRTRAMA no da cuenta del más de medio millón de Córdobas que hace cuatro años el sector taxi le entregó para la emisión de los carnets. Cualquíria Chavarría, POS TV.